Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Parenza oficialista reconoce que nueviteros pidieron cambio de régimen durante las protestas. La idea central fue culpar a los grupúsculos alentados desde el exterior para incitar el odio, el desacato y la violación, término del guión habitual. El descontento popular de los nueviteros no es alentado, es fruto de la crisis generalizada que vive el país. Desde la miseria hasta la violación de los derechos humanos fundamentales. Exmilitares cubanos exhortan a la FARC a ponerse del lado del pueblo. Un mensaje enviado por exmilitares cubanos exhorta a los altos mandos de fuerzas armadas revolucionarias a ponerse del lado del pueblo y detener la represión. El comunicado dirigido por la articulación de militares objetores de conciencia, el general de división Rigel Tejeda, jefe del ejército oriental, con Migna al alto mando de la FARC a no mancharse las manos de sangre. Con el contexto de las recientes protestas ciudadanas de Nuevitas, Camagüey, el llamamiento continúa dirigiéndose directamente a los miembros del ejército cubano y pidiéndoles que no se conviertan en los esbirros de quienes mal gobiernan Cuba. Continúan las detenciones de manifestantes en Nuevitas. La ola represiva contra los manifestantes de la ciudad cubana de Nuevitas se mantiene tras detenciones de este pasado domingo de jóvenes que participaron en las jornadas de protestas del jueves y el viernes contra los apagones y la mala gestión del gobierno, según reportes de activistas y organizaciones de la sociedad civil en redes sociales. Desaparecida madre cubana que transmitió protesta y detenciones en Nuevitas. Desde las 9 pm hemos perdido comunicación directa con Mayelín Rodríguez Prado, la joven de 21 años, quien transmitió en directo las protestas de Nuevitas. Según hemos sabido, a partir de contactos con allegados, existe la posibilidad de que esté en detención, dijo la organización no gubernamental Justicia 11 de julio. Rodríguez fue detenida en la noche del sábado y hasta el momento de publicar esta nota no se conoce su paradero. No hubo apagón nocturno en Nuevitas, tras dos días consecutivos de protestas. No han quitado la corriente hoy, ellos saben mucho, dijo un nuevitero en referencia al temor de las autoridades por la advertencia de los manifestantes, que desde el tumulto le escoriaban, nos volvemos a tirar si la vuelven a quitar.